Mamá, soy lesbiana. No sabía en mi entorno de nadie homosexual. Por eso me sentí con libertad para reírme de los chistes que contaban sobre sus cualidades. Algunos muy grotescos, la mayoría vulgares y deshumanizados. Un día sin esperarlo, mi hija plantó cara a este incómodo asunto, golpeándome fuerte allí donde más duele. Me sacó los colores. Una explosión de ahogo me arrebató la calma. Se me cayó hasta el alma. Enmudecí de rabia, vergüenza y cobardía en la montaña rusa de la emoción más honda. Se hizo en mí tal vacío que no alcanzaba a ver, ni a pensar, ni a oír. Solo sentía a mi niña, sostenida en mis brazos, llorar su desconsuelo. En ese gran vacío yo acunaba su sueño. Ahí supe que llevaba casi un cuarto de siglo amando a esas personas que me inspiraban risas de desprecio y de burla. Y en ese desmedido paréntesis de espanto, me intuí conspirando de manera mezquina contra los diferentes. Gracias.